Hola amigos, pues ya iniciamos con el primer video del año y pues que mejor que empezar con un truquillo muy bastante muy bueno Este, es un truco que le está dando la vuelta al mundo, así de fácil se los digo Y bueno, antes que nada igual quería, este, pues, eh, bueno, el punto es de que les quería decir que se la pasen, que se la pasen Alan eres tan pendejo que no te puedo insultar Bueno, les quería decir que se la hayan pasado bien con su familia en Navidad y también antes de ser Año Nuevo Pues se la hayan pasado bien con toda, 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 toda su familia Y pues, eh, de todo corazón les deseo un feliz Año Nuevo a todos Espero y se la pasen súper bien y que todo este año cumplan sus metas y todos ustedes Disculpen si no me sale todo bien, pero pues es que yo no estoy acostumbrado a decir cosas lindas Y pues esta es la primera vez que les digo cosas lindas a ustedes Y bueno, les deseo un feliz Año Nuevo, en serio, échenle ganas para, pues, cumplir sus metas, cracks Y éxitos a todos y un saludo y un besote a todos ustedes hasta donde estén, como estén Y donde estén a la hora que sea, les mando un beso y un fuerte saludo a ustedes, cracks ¿Qué vienes disfrazado? De zombie De zombie, mía, para que muestra para la cámara Ojalá Como una parvada los aviones se miraban ¿Qué le quieren decir a toda la gente que no da dulces? Que se vayan a la ver Que onda amigos, ya estamos con un nuevo video Y pues como vieron en el título y la miniatura Este, pues sí, 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 exactamente Todo eso que están viendo, pues sí se puede hacer Entonces vamos al grano Y solamente dejen su like Y si les gusta mi contenido, se suscriben y activan la campanita de notificaciones Para no perderse ninguno de mis videos Y pues ahora sí, empecemos Bueno, pues como les dije al principio Pues para hacer este truquillo Necesitamos un buggy Y también un edificio como estos O solamente se puede hacer como en edificios como estos También se pueden hacer como en otras casas O otras estructuras Este, ahorita les voy a enseñar Entonces, pues lo único que tenemos que hacer Es tener un buggy Y un edificio Bueno, pues solamente abrimos la puerta de aquí Y esto más que nada es para que pues Esta parte de aquí atrás Encaje en este orificio Entonces pues, vean Solamente nos tenemos que ir al buggy Lo tenemos que echar de reversita De reversita De reversita Y vean Ahí solamente tenemos que clavarlo Y la puerta es para que pues Creo que alguien me viene Bueno, pues el punto es de que solamente se puede hacer con ese buggy Y también con la puerta abierta Lo único que tenemos que hacer es Ahora sí echarlo de reversita Y vean Déjenme que no lo hice bien Vean Y como estarán viendo Pues el vehículo está subiendo Estamos subiendo Estamos subiendo Ya se atoró ahí arriba Y nos cambiamos de asiento Y pues Ya vieron Está chido Está chido Entonces Pues Este truquillo está muy bueno Le damos en salir Y ya nos subimos Al edificio Muy Muy chido Muy chido Y todo Vamos a intentar En otra estructura O en otro edificio Si se puede hacer Para ver Si este truquillo Nos va Ser de Utilidad Vamos a subirnos De nuevo al buggy Le damos en conducir Y pues lo bajamos Aquí se les atoró al buggy Solamente vengan Se meten Cierran la puerta Y lo mandan a la chingada Se volvió No No Una hora después Bueno También intenté En este edificio Y pues En este edificio No se atora el buggy Ya que pues No se alcanzan A agarrar bien Las llantitas Entonces No se queda quieto Ahí el buggy Le quise intentar Por más que quise Y no se queda quieto Entonces En los únicos edificios Que se puede subir Con este buggy De esta forma Es en estos Que tienen las escaleras Hasta el techo Hasta la azotea Es donde se puede subir Con el buggy También intenté Con los de Yasnaya Pero los de Yasnaya No se podía No se por qué Pero en estos Si se pueden También creo Si no me equivoco Se pueden subir En los edificios De Georgiopool Para que lo sepan Y pues Este es el buggy Araña Cracks Y bueno Cracks También se puede subir En otras estructuras Bueno en otras casas Solamente es de intentarle Porque igual yo lo intenté En unas casas Y si se puede subir Ahí así con el buggy Pero pues No lo incluí Ya que pues No le veo mucha utilidad En una casa de dos pisos En estos edificios De 3i Y bueno cracks Eso ha sido todo Y si te gustó el video Pues háganmelo saber Con un pulgar arriba O sea Dejen su like Dejen su me gusta Y bueno Si te gustó mi contenido Y eres nuevo Pues que estás esperando Para suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para no perderte Ninguno de mis videos En serio Que no te vas a arrepentir Subo contenido variado Y muy bueno Bueno en mi ocasión Yo digo que es bueno Pero yo creo que si es bueno Y bueno Eso ha sido todo Y bueno Y los dejo con el El videoclip De fondo Bueno este pequeño videito Se los dejo Y eso ha sido todo Hasta la próxima ¡Suscríbete!